Hola amigas y amigos, bienvenidos al café picante número 57. Hola profe Ana. Hola Toño. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted qué? Bien, bien, aquí picando, picando café. Viste que el señor de los bolardos se salió con su metro chimbo y no lo logró meter con el cómpis. Le aprobaron cómpis para el metro alimentador de Transmilenio. Alimentador también de sus socios, de los contratistas, de los amiguitos. Pero primero, titulares. Gobierno le aprueba y le financia metro elevado a Peñalosa. Mentira y trampa. Juan Manuel, el sanfaltón y su gobierno, a punto de traicionar el proceso de paz con las FARC. Conejo. Gran éxito editorial del libro La Justicia Nostra. Interesante paralelo entre nuestra justicia y la mafia siciliana. La doctora Annalisa recibe carta de Efromovic, el dueño de Avianca. Con lo de los pilotos en huelga, le diagnostica enfermedad mental de maldad. La campaña de Cristo presidente desata escándalo entre fieles de diversas religiones. Consideran que votar por Cristo es una blasfemia. Reaparece Mussolini apoyando a Fernando Londoño. Bueno, tal vez es muy probable que las mayorías de esta ciudad consideran que el metro que le aprobaron por COMPES a Peñalosa es contrario a los intereses de la ciudad y específicamente a los intereses de la movilidad de Bogotá. Claramente. Además se ha presentado siempre rodeado de mentiras y de trampa. Nos están embaucando todo el tiempo. Sí, eso va a ser un desastre total. No va a servir para nada. Es un metro absolutamente limitado y hay gente que dice que es hasta ilegal. Y de hecho ya empieza a ser evidente el negociado que hay detrás de todo esto. Antonio Albati. El metro de Peñalosa es mentiroso, embaucador, tramposo, mañoso y hasta ilegal. Mentiroso porque vale mucho más el metro elevado que el subterráneo y presta una tercera parte del servicio. Tramposo porque al revés de lo que debería ser, ese metro es apenas un alimentador de las troncales de Transmilenio, de suetas contaminadoras arcaicas. Embaucador porque no solo es más caro sino que desde ya se prevé un desastre financiero. El gobierno aportará por una vez y el distrito no tiene cómo pagar la continuidad del negociazo del metro volárdico. El subterráneo valía 13 billones y transportaría tres veces más pasajeros y sí cubre la ciudad de sur a norte. Se reduce con el elevado de 90 mil a 25 mil pasajeros de 30 estaciones apenas a 15. Peñalosa estafa las expectativas de una solución a la movilidad. Estafa a los ciudadanos a la colectividad urbana. Más plata, más caro para menos pasajeros hora. Y estafa a la ciudadanía con un proyecto de metro elevado que solo tiene estudios de factibilidad, o sea, del billetico, y nada desde el punto de vista técnico. Un auténtico desastre. Tramposo porque implica la estúpida troncal de Transmilenio por la séptima, lo cual eleva los costos por lo menos en un 10% y 228 kilómetros más de troncales de suetas contaminantes inhumanas. Embaucador porque va a destruir el perfil urbano de Bogotá construyendo el adefesio en altura. E ilegal porque se ha decidido sin criterios técnicos en un cómpas politizado y amangualado por la triple alianza Santos, Coscorrón y Volardo para encementar la capital. Mañoso porque todo está destinado a satisfacer el negocio de constructores, empresarios, contratistas y cementeros. Se trata, pues, de un metro elefante blanco, inservible desde el principio, una botadera de tiempo y dinero en un proyecto arcaico. Metro elevado y sin estudios como Peñalosa. Si es que se hace porque la financiación es otro desastre. Metro mentiroso, como para salir del paso y quedarse con el negocio. ¿Hay trenes marca Volvo? Mientras tanto, la revocatoria del tramposo hundida en el Consejo Nacional Electoral. Como diría un salsero, ¡qué tumbado! Y para ilustrar de manera documental toda esta situación, nos vamos solemnemente a la inteligencia superior. Nuestro metro no va a ser distinto de otros por el hecho de que sea elevado o subterráneo, sino porque es que este sí se va a hacer. Nosotros no somos muy buenos para hablar, pero sí somos buenos para trabajar, para hacer. Y claro, la reacción popular a todos los desmanes de Peñalosa en varias materias, pues, no se hizo esperar esta semana. No solo por lo del metro, sino también por lo del despelote del botadero Doña Juana y por toda esta mala administración. Sí, y el fragor se siente en las calles mismas. Nuestro comentarista indigente, que es mucho más gente que aquel, tiene su punto de vista. Adelante, Ñerito. ¿Quién no va a estar en Rabón en estos momentos, en esta cochina ciudad, uno rebuscándosela? Y mire, primero que la gente ya no se aguanta ni mierda en esta joda. Ya se rebotaron en el sur, ya no le cae un trapo más al botadero Doña Juana y a este man, ¿qué? Pasándola de chévere y la gente mure. ¡Cállese, Ñerito, hermano! Estoy hablando aquí, haciendo mi discurso. ¿Qué? También del derecho a la libre expresión. ¡Ábrase, abrase! ¡Ábrase, papá! ¿Sí, eh? Cuando la legión extranjera, pues también encontré ahí uno. Y mire, estábamos dragones porque le hicieron conejo con la revocatoria, le dieron caramelo y ese gomelo se va a caer y nos va a joder. ¿Y qué pasó con el metro? Desde San Pedro hasta nuestros días nos están dando caramelo con el berraco metro y viene este man, nos metió el primero de dos aquí y nos lo metió acá. ¿Y qué va a ser un metro? Le va a querer pa' que una chimba, un muero ríos de Jaime Duque. ¡Ábrase con esa huevona! ¡Hermano! ¿Pero qué? ¿Cuál pasa esto? Y yo le dije a Lara, hermano. ¡Habra, ciñero! ¡Habra, ciñero! ¡Habra yo lo levanto! ¡Habra de lo que es tolerancia! ¡Mejor para todos! ¡Mejor para su madre! Cambio de tema. ¿No será el mismo? Santos, con lo del proceso de paz, traicionó a Uribe, siendo los dos de la misma estirpe. Pues siendo los dos columna vertebral de eso que llaman el régimen, ¿por qué si traicionó Santos Uribe? No va a poder traicionar a las FARC. El posconflicto de Santos va mal, por incumplido y solapado. Tan mal está que San Faltón, el presidente, está a punto de tirarse todo en todas las materias. Está gravísimo el conejo que le pueden poner al proceso de paz. Esta es la historia del faltoneo. El incumplimiento generalizado en todos los frentes y puntos del acuerdo de paz ya suena directamente a faltonería, a consciente y decidida decisión de ponerle conejo al nuevo partido de las FARC, a la paz misma y, desde luego, a la comunidad internacional. Con un recurrente, yo no tengo la culpa, Santos empieza a faltar en materia grave en términos de lo firmado en cuanto a participación política de la exguerrilla, diseño electoral en las zonas de paz, en cumplir las necesidades físicas de alimentación y demás para los excombatientes. Falta en su manejo blandengue del Congreso, que procrastina leyes necesarias, falta en hacer efectiva la pactada amnistía de los presos políticos, falta poniendo palos en la rueda de todo lo acordado. Por ejemplo, se niega a la reincorporación económica colectiva de los excombatientes firmada y pactada. Se niega a la adjudicación de tierras para los proyectos colectivos. Además, los sectores políticos afines al gobierno, incluida la fiscalía, se comportan como saboteadores de lo acordado, atizando los odios y polarizando la sociedad para hacer imposible la reconciliación, con la complicidad del gobierno y los medios. La mala fe, retardando y saboteando los acuerdos, resulta ya evidente. ¿Está Santos traicionando su propia paz? ¿Su verdadera política es la traición? La pregunta que queda es, ¿está Santos con la paz? ¿O en la práctica de un postconflicto despelotado y faltoneado, haciéndole juego a Uribe? ¿Juan Manuel San Faltón? Si a uno le dan el premio Nobel de la paz y sale Faltón, ¿se lo quitan? Pues, Ana, no hay antecedentes de eso en la Academia Sueca, en Estocolmo, pero si fuera coherente Santos, lo cual es como pedirle peras al olmo, pues debería ir allá y devolverlo por lo menos. Pero es que ese no cumple ni lo mínimo. Pues sí, porque el conejo es la política misma histórica del país, el conejo frente nacionalista, le hicieron conejo a las guerrillas liberales, le hicieron conejo a las Farc antes, le han hecho conejo a todo el mundo y después plomo. Venteado y tieso y parejo para todo el mundo, pero venga, hablando de plomo, yo estoy preocupada por uno de los que dio plomo duro. Plomo político, ¿no? Y del otro. ¿Quién? El general Rito Alejo del Río, que por fin vio la luz, entonces dijo que se sometía a la JEP y ya, lo sacaron. Lo pusieron libre, pero ¿a libre para dónde? Si la Justicia Especial para la Paz la sabotea buena parte del círculo del régimen que es el Partido Cambio Radical, ¿no? Eso dijo el niñito Lara. Es que, y ya a nombre del partido, muy formalmente anuncian que no van a apoyar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Y sin Justicia Especial para la Paz, ¿dónde nos vamos a meter a Rito Alejo? Pues, y además el problema gravísimo, ¿qué pasa con los guerrilleros, los que han cometido crímenes de lesa humanidad y los que no? Es decir, no va a haber una posibilidad de reincorporación a la vida civil y legal del país porque no van a poder ser juzgados, van a quedar en el aire. Es decir, el gobierno y Vargas Lleras se comportan como lo que quería Uribe. Y lo que hay de fondo acá es, ¿está Cambio Radical realmente haciendo trizas el acuerdo de paz? Porque es que, en términos reales, si no hay justicia de paz, no hay acuerdo de paz. Imagínense si además de eso, en el 2018, el pueblo colombiano en un acto de suicidio elige a Coscorrón. Mejor dicho… Chicho. ¡Café picante! Cambiemos de poder público. O sea, que es algo así como, más o menos, cambiar de alcantarilla. Es que, a raíz de la corrupción y la detención de tanto magistrado que ha hecho de la justicia colombiana una cloaca, estamos estrenando Best Seller en las librerías colombianas. Sí, uno de los libros más vendidos en la historia del país. Se trata del ensayo La Justicia Nostra, que es un compendio completo y de enorme actualidad de las cortes colombianas y lo que está pasando en la desmadrada de la justicia corrompida. Y la versión infantil del libro se titula Los ratones cuidando el queso. Aquí está. Haces la parte para los niños. Sí, tenemos versión infantil. También es Best Seller. Café picante y su sección en las librerías. En él, el autor Mariano Socarrás, experto historiador de la cárcel de La Picota, recopila con su método de la arqueología del instante los más recientes acontecimientos de la podredumbre magisterial en el lodasal general de la justicia. El autor, gracias a su método comparativo, hace un paradero entre la justicia colombiana y la mafia siciliana, encontrando que principios básicos mafiosos se repiten en nuestra juridicidad. Por ejemplo, acá también hay capos y consiglieris, sapos, padrinos como Ricaurte. El don que en realidad es don nadie, porque todo el mundo sabe quién es, pero nadie lo embadurna. La parte de ficción de Socarrás la narra en el barrio Palermo de Bogotá para ambientar a la siciliana los torcidos y corruptelas de los togados. Resulta revelador ver cómo en la justicia Nostra los métodos como el de la omertá o silencio y la infiltración en el Estado mediante la intimidación y el tronche son similares a la Cosa Nostra italiana. La gran familia mafiosa colombiana en todos los poderes recibe este exitoso libro como una biblia del crimen organizado. Siguiendo con el tema, esta semana fueron nombrados los magistrados, palabra que cada vez genera más sospechas, pero los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Serán ellos los encargados y el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz de juzgar dentro de la justicia restaurativa con unas penas, con un manejo específico por tratarse del tema de paz, no solamente a los guerrilleros, sino a los exmilitares y hasta no poco civil por allá paramilitarizado. Para hablar de ese tema, hemos invitado a una candidata a doctor de la Universidad Parisina. Se trata de una muchacha que tiene una versión de la opinión Play Fashion Gomela, con ustedes en el Café Picante estrenando su columna Camila Estefanía. La señora que me hace las uñas me dejó metida y entonces yo toda espalchada sin celo, pues nada. Me tocó ponerme a ver TV en la pelu y quedé groguito. Primero salió el President Wannabe, but for now Senator, diciendo que no quiere más magistrados, que qué poco, qué sopa, qué. Y todo el mundo huepaje, alborotación total, pero justo después salen diciendo que escogieron un montón de magistrados para la JEP. Y entonces unos re happy y otros re mal por esa gente, pero que igual por ahora, fresh, porque pues nada que hacer y jodían al pobre Rodri por una ley del Congreso, como si el mal no tuviera nada más que hacer. Y además como que estamos cortos de billete, o sea, por ahora, vaya. Pero además después dijeron que también van a escoger otro montón de magistrados, que para una cosa buscar gente. Yo pensé en diarias que hace rato no llama, y que después además van a elegir más magistrados hasta una cosa como de verdad, convivencia y repetición, pero la verdad es que repiten esa vaina todo el día y de verdad más bien tampoco nada, porque es que uno no entiende un carajo cuando empiezan a hablar de cosas que nada que ver. O sea, fue como una hora viendo TV y al final nada. Que sí, pero que no, que todo es re mal, pero que todo va bien. ¡Qué foco de gente! Oye, profe, esta peladita como que te va a hacer una competencia desleal o algo así. A mí me parece fantástico, es de que los pelados hablen en vez de chatear. Bueno, y a raíz de otro tema de la semana, la huelga de los pilotos de Avianca, el dueño de la compañía, el señor Efromovich, le pide consulta y tratamiento a nuestra psicoterapeuta, la doctora Ana Liza. La galena se ocupa de la maldad mental de este sujeto. Y trata de explicar por qué a Avianca y Efromovich les encanta hacer sufrir a sus clientes. Adelante, exitosísima taumaturga. Me escribe esta semana Germán Efromovich, sí, dueño de Avianca, quien revela su patética personalidad a propósito de la huelga de los pilotos de esa aerolínea. Y dice, A mí los pilotos no me van a joder el negociazo que tengo. Los voy a patear, botar, perseguir, hundir. Utilizaré todo mi poder para destrozarlos. Mire, señor, pare de una porque a la lengua se nota que usted es una persona frívola y calculadora. Usted no solamente es malo, sino que usted está enfermo de maldad, ¿me entiende? Y eso le va a rayar el coco, exactamente. Su paranoia deriva como en actos extremos de agresividad, ¿sí? Y seré en ese entonces, porque va y no puede despegar a... Y bueno, sigue el avión este. Yo soy el dueño, el propio, tengo derecho a descabezar a quien se me venga en gana. Soy un millonario vengativo. Me encanta Uribe. Doctora, necesito que usted me detenga porque soy capaz de acabar ese paro a las malas. No me cabe la menor duda, Efrosí. Sí, porque se le nota a usted que hacer daño le causa placer. Si no, ¿cómo se explica ese maltrato que le dan a los pasajeros? Y a mí no me eche carreta, a mí no me eche carreta porque ustedes los enfermos de maldad quieren hacer ver lo malo como si fuera bueno. Como usted, como usted menciona a ese político, así, así le pasa a usted. Igual que ese político. Y termina el decolaje este señor. Para no cometer una locura, ¿qué me recomienda? Trabajar a la ministra del Trabajo. La huelga es ilegal. Y voy a sacar pilotos hasta detrás milenios si es el caso. Amárrenme que estoy ciego de ira y maldad. Mire, loquito, saque sus llantas y aterrice. Sí, arregle eso de sus múltiples nacionalidades porque eso demuestra su falta de afecto. Exacto. Yo le repito, usted es malo por naturaleza. Así que declárese en emergencia psicótica. Sí. Y pida una radio ayuda. Pero, analiza, ¿no le habló de los valíos, de los que parece como que se apropió, ni de sus relaciones con los refundadores? No, no le habló de Fromovil, de eso, de puro querida. De pronto se le enloquece más. Óyeme. Y en tu universidad hubo problemas, ¿no es cierto? Pues, problemas no. Una discusión porque parece que al rector Henao se le vinieron encima los fachos porque, en uso de la libertad de cátedra y la libertad académica, un excomandante de las FARC fue y habló allá en el externado. No, con un agravante, no lo llevó el externado, lo llevaron los estudiantes del externado. Bueno, claro, en Antioquia pasó otra cosa, en una universidad pública antioqueña de la gobernación, el señor Luis Pérez, el gobernador de allá, le impidió a Gustavo Petro tener una charla o una conferencia que estaba prevista. Censura antidemocrática, toltada. Bueno, Ana María nos va a demostrar... Lo brava que estoy. El enojo. Rafael Nieto fue el miércoles a la Universidad Externado de Colombia, invitado por las juventudes externadistas del Centro Democrático. No hubo polémica, ni escándalo, ni entrevistas groseras, así como tampoco las hay cuando van María Fernanda Cabal o Paloma Valencia. Pero cuando son otros estudiantes de otra corriente ideológica los que invitan a una víctima del conflicto armado o a un exguerrillero de las FARC, sale el senador Uribe Vélez a señalar esa universidad de ser promotora del terrorismo. Eso es terrorismo, acusar injustamente y sin argumentos a quien promueve el libre pensamiento. Pero el externado ha sido señalada, atacada y perseguida desde su fundación por los más altos representantes de la élite política de este país, porque lo que hace desde entonces es promover la libertad y específicamente la libertad intelectual. Y no hay nada que le cause más terror a un tirano que a un pueblo que piensa. En pleno siglo XXI, las causas y luchas que dieron origen al externado siguen vigentes, así como sigue vigente la persecución de la que es víctima por quienes todavía extrañan el Estatuto de Seguridad de Turbay. Hoy más que nunca este país necesita de ideas y debate argumentativo y es por eso que quienes valoramos la libertad seguiremos defendiendo esas causas, esa lucha y esa universidad de ser necesario por otros 130 años. ¿Viste que metieron a la cárcel al senador Musa Besaile? ¿Qué iba a cantar? Pues parece que sí, lo metieron o no lo metieron. Dice que está enfermo, que está gravísimo, como todos, ¿no? Se enferman cada vez que les cae la justicia encima. Y parece que el senador Besaile tiene las llaves de, no propiamente de la justicia, sino de las rejas de las cárceles del país. Si Musa Besaile canta, van a caer presos más senadores que los que fueron durante el régimen de Uribe como paramilitares al Congreso de la República. ¿Será que además de la parapolítica y la paraeconomía, también hay para justicia? Pues siguiendo con tu rítmica, me da la impresión de que el régimen colombiano históricamente tiene solución para todo. Sí, bueno, en Café Picante rechazamos definitivamente desde el punto de vista católico la maldita blasfemia. ¿Cómo así, Ana María, que Cristo presidente? No. ¿Estado laico? No. Enorme escándalo ha suscitado en el país católico, evangélico y musulmán, el último desarrollo de la política de la masonería liberal, que ahora invita ni más ni menos que a votar por Cristo. Es tal el relajo en esa decadente colectividad que han tocado las sensibles fibras de la religión y van a utilizar de manera blasfema el nombre del Señor para hacer campaña a la presidencia. Fuentes del Episcopado y de las iglesias garajísticas le dijeron a Café Picante que la candidatura de Cristo no solo es de una insoportable irreverencia, sino que es un ultraje a la fe y a la tradición. Todo indica que la candidatura de Cristo será impugnada por el tribunal eclesiástico que pide la excomunión de Juan Fernando y declarar como herejía eso de Cristo presidente. ¿Tendrá futuro tal blasfemia? De otro lado, y en el mismo circo, la senadora Vivian Morales ha anunciado que de no ser detenido Juan Fernando, ella lanzará su propia campaña bajo el lema de Vote por Cristo. Para acabar de completar el desmoronado cuadro del liberalismo, su otra opción es de telenovela. Un galán. ¿Has oído que cada que alguien señala alguna barbaridad del régimen hegemónico de este país o la violación de algún derecho por cuenta del sistema neoliberal le dicen resentido? Ah, sí, nosotros todos somos resentidos. Pues ese es el caballito de batalla facilista e ignorante de las gentes de derecha y de extrema derecha sin argumentos. Entonces uno es resentido porque se opone, porque tiene otra manera de ver el mundo. ¿Pero por qué? Pues porque el mamarracho ese del Godofredo hoy se ocupa de la babosada de resentidos. Bueno, pues en aras del equilibrio informativo toca mamarse al medieval. Siga, doctor. Resentidos, un millón de veces resentidos. Eso es lo que son todos los izquierdistas. ¿Cómo me gusta cuando la gente de bien, ante cualquier manifestación socialistoide, inmediatamente les espeta en la jeta a los zurdos esa sonora palabra que los define, que los identifica? Resentidos. No hay otra manera se puede explicar que se opongan y no les guste una sociedad tan equilibrada y bonita como la nuestra, tan llena de oportunidades para todos, tan absolutamente justa y solidaria, carajo. Adoro a esas personas de las clases medias bajas y populares que son capaces de decirles en la jeta a los mamertos resentidos. Así esas clases estén en situación precaria, pero sin ganas de joder ni de protestar. Los miserables que aceptan su destino terrible sin molestar no son resentidos, son realistas. No hay para todos, carajo. Debe haber supremacías, jefes y patronos que domen al pueblo. Precisamente son resentidos de izquierda cuando se manifiestan, se envalentonan o se sindicalizan o hacen parte de esos grupos ya llenados como el polo, los progresistas y demás jodas. Cuando se alzan en armas o en griterías 20 julieras, pedir empleo, seguridad social, salud, educación, son cosas de resentidos con complejo e inferioridad. Hay que ver a la gente que soporta con dignidad su tragedia. Esa es la que sirve y la que nos permite tener mano de obra baratica y explotación eficaz. Los resentidos se vuelven altaneros, sediciosos y demás. Que tienen hambre, pues que aguanten y no jodan. Que están enfermos, pues que se las arreglen con sus hechicerías. Hay que extirpar de esta preclara sociedad a los resentidos. Exterminarlos. Sí, resentidos que se atreven a leer, a cuestionar, a interpretar las vainas que no deben. Resentidos porque no han robado como nosotros, ni matado como nuestros paracos, ni gobernado como nuestros ilustres jefes naturales. Resentidos porque no son Lleras, Pastrana o Caspa. Jejeje, jodanse carajo. Un día de estos y de repente hasta en el año 2018, los resentidos van a ser gobierno. Y entonces otros serán los resentidos. Y siguiendo con la línea de darle cabida en el café a todos, vamos ahora a conmemorar los 150 años de la Universidad Nacional. Con el papacito del WhatsApp. ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la Universidad Nacional! Estamos celebrando 150 años de la Piedra Filosofal en la Nacho. Exigimos la reforma rural integral en el Jardín de Freud. Desarrollemos los logros sociales del postconflicto en los puentes de la 26 y la 30. Contra las técnicas perversas del capitalismo neoliberal. ¡Ciencias humanas! Ni me di más, ni me di menos. Toda una vida de anatomía y fisiología. Fuera la ley 100 del hospital universitario. ¡Viva la Facultad de Geología! La Piedra, pa'l que la trabaja. ¡Luchemos por una facultad de arte libre y grafitera! ¡Contra el peñalosismo postfascista! ¡Fuera las ingenierías del extractivismo minero paraco! ¡Millonarios al Estadio Alfonso López! ¡Residencias universitarias para los estudiantes habitantes de la calle! ¡Por una arqueología del instante! ¡Fuera momias de la ciudad universitaria! ¡Fuera el rector Mantilla! ¡Por una ciencia política zurda y renegada! ¡Compañeros caídos en la locha! ¡Presentes! Ay, Ana María, pensar que yo estudié en el jardín de Freud de la Nacho. ¿Qué estudiaste? Antrópolo porro. Pues estudiamos, por ejemplo, la transformación del mono en hombre de Engels, encaramados en un árbol genealógico ahí del jardín. ¡Mamba! ¡Lacrimógena será! ¡Molotov! ¡Ay, no, 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 mi hijita, jamás! ¡Jamás, jamás, jamás! Bueno, pero siguiendo con la historia patria, ahora resulta que parece que resucitó el líder fascista Benito Mussolini. Sí, y resucita para hablar en el café picante y para venirse con toneladas y toneladas de elogios sobre un personaje público colombiano, el señor Fernando Londoño, del Centro Democrático. ¡Adelante, Duche! Soy el Duche nunca muerto. ¡Celebró la visión totalitaria y nacionalista del capo de tutti, Álvaro Uribe, o uno mensajero del socialismo corporativista! Sí, señores de Londoño, amamos la guerra y una autoridad como la vuestra. El suyo lenguaje me hace estar vivo en su acuore. Usted hace parte de la raza de la inteligencia superior. Y a propósito de fascismo, Ana María, aunque la canciller de derecha, Ángela Merkel, mantuvo el poder en Alemania, hay un avance grandísimo de la extrema derecha nazi. Y eso que uno no puede decir que la Merkel sea muy de avanzada, ¿no? Pues sí, es como si uno dijera aquí en Colombia que César Gaviria es de avanzada. Pues bien, vámonos con Igor Vasilónvich, con toda la información internacional. Sí. Gracias. Gracias por ver el video. oye la maría será que tomamos un avión bueno pues no será avianca porque eso sigue el problema ya tomamos un avión y nos sentamos en las sillas del avión con esta pinta y con estos sombreritos que tenemos a ver si alguien nos insulta dijo nos insultan y además ni siquiera se necesita avión pero ajá eso tuyo es como chavista eso dicen por ahí y esto mío es de barista mira tú será que nos insulta será que uno no puede ponerse un gorrito en la vida no puede oiga me a propósito estos gorritos ya estamos en el cese bilateral fuego con el ln primero de octubre domingo empezó hoy que salimos aquí al aire en el café picante pero hombre hay cosas que uno lo desconcierta no es como así que el ln vuelve y le pega el tubo el aeroducto de carlos limón coveñas produce un desastre ambiental ahí esas posiciones de fuerza yo no creo que pues sean necesarias ni convenientes para ese proceso de paz con el ln que ojalá le vaya súper bien esperemos que avancen pero sí esto este tipo de cosas no ayudan para nada y mucho menos en un momento tan raro en términos de queremos la paz pero como queremos la paz y la ley y la vaina y el congreso pilas no hay que echarle leña al fuego más bien tranquilitos tranquilitos oye y que hay un otro candidato más por firmas no quién es sí el donald trump guanavi guanavi yo no entiendo qué quiere decir guanavi es quiere ser él quiere ser como donald trump porque es que viene del empresariado es un empresario exitoso don chucho guerrero sí el demás con chucho no dice rucho y él de dónde viene o que él es dueño de qué o qué servia entrega es entrega segura uy el dueño de servia entrega con ruana y todo quiere ser presidente está no sé si está con la paz o con la guerra está con los paquetes y a huevo le quiere entregar el país a alguien pero no sabemos a quién mucha suerte con don chucho el nuevo y más reciente candidato de los cuatrocientos treinta y ocho que se van a inscribir por firmas nos vemos la próxima semana chao adiós y